Quería pensar, me pide un tiempo De repente es nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú, me quieres hablar como si nada Como si no, saraná Ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Sigue pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí De que yo te amo si te necesito A mí por ahora es mejor que leíto Así me libero, cuando me aligiero Porque soltero, lo paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca A mí tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo, entonces baila A mí tú estás loca, loca A mí tú estás loca, loca Si tú estás loca, loca Si tú estás loca, loca Voy a caer de nuevo Estó colonizándote y no, no me haces Quiero hablar como si nada Como si no onge, no Saraná Ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque en lo nuestro me duele todo Yeah Esto Alejandro mami Yeah Esto Alejandro bebé Dígale Monster DJ Mighty Prende tu fiesta